Yo me llamo Gabi, bueno me llamo Gabriel, empecé a colaborar con la Escuela de Entrenadores allá por el 2001 aproximadamente y desde entonces, pues bueno, soy profesor de la Escuela de Entrenadores y allá donde me llaman, pues si puedo acudir voy encantado. Antes de nada sí que quería, a lo mejor muchos de los que estáis aquí sois jóvenes, pero yo sí que pisar para mí este colegio tiene un halo bastante especial. Bueno, no sé si os habéis fijado, allí hay tres fotos, las de los dos laterales son dos jugadores olímpicos, Juan Antonio Corbalán y Carlos Jiménez, emblemas de este centro, pero justo la persona del medio, que es la que da nombre a este pabellón, para mí hablar de baloncesto es hablar claramente de un colegio referente en la Comunidad de Madrid, como para mí es este colegio, el San Viator. Y evidentemente para mí hablar de San Viator es hablar de Pepe Domaica. Y además, allá por los años 80, cuando debuté como jugador, lo hice en este colegio. No en esta maravillosa pista, que hoy ojalá pudiera haberla visto Pepe, pero sí que os invito, el que no haya visto este colegio, pues evidentemente las canchas están maravillosas donde me figuro que muchos de los que estáis aquí hayáis disfrutado. Así que esta pequeña introducción va para él y por lo menos que estas pequeñas palabras irán un poco dedicadas a Pepe y lo que ha sido para este colegio, para este deporte. Así que para ti, Pepe, que disfrutes de lo que es tu casa y allá donde estés, que lo pases viviendo bien. Vale. Muy bien. Yo hoy me pidió Jorge hablar de algo que no hubiera hablado nunca. Yo creo que es el clínic como número veintitantos que he dado en la federación. Entonces ya, hostia, no repetirme me costaba. Entonces cuando le propuse hablar del 2x2, me dijo, mira, pues no hay nada así concreto hecho del 2x2. Para mí hablar del 2x2, como el título de la charla, es como la esencia de los mecanismos del juego colectivo, por excelencia. Yo cuando hablo del 2x2, claro, se me vienen a la mente muchísimas y muchísimas parejas de jugadores y jugadoras que para mí han marcado lo que yo entiendo del 2x2. Hablar del 2x2 para mí es hablar a nivel europeo de Kuko, Chirraja, es hablar de parejas que han estado aquí en la CB, pues, no sé, Prigioni, Escola, Marcelinho y Tomic, que ya me consta que Guillermo me lo pisó ayer. Pero sí que al final ha habido cosas que, muy bien ha dicho Ana en la charla anterior, para mí hay cosas que son fundamentales, ¿vale? Cuando yo hablo del 2x2. Uno es la calidad y el tipo de pase. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir viendo una secuenciación de un trabajo que empezaremos en una situación de 2x0 y donde voy a invitar a los jugadores, ¿vale? Repito, voy a invitar a que sean un poquito más creativos, ¿vale? Y lo veréis. Hablaremos de la visión marginal. Hablaremos del lenguaje no verbal. ¿Vale? Hablaremos del timing. Y, por último, algo que para mí ha dicho también Ana y es muy importante, es la conexión. ¿De acuerdo? Al final, el yo tener cierta conexión o cierta empatía con compañeros es lo que me va a permitir el estar en la pista y poder con esa mirada tirar ese balón, con ese gesto, levantando los ojos o levantando las cejas, me va a permitir dar ese balón. Entonces, al final, esa conexión es lo que para mí marca la esencia. ¿De acuerdo? Esta conexión. Sí que bien es cierto que, y ya con esto terminamos para empezar a hacer cosas en la pista, hay muchas cosas que son difíciles de llegar a conseguir, ¿vale? Porque hay ciertas aptitudes que son difíciles de entrenar, ¿vale? Hay situaciones en las que, por mucho que el volumen de repetición sea muy elevado, no vamos a conseguir probablemente el objetivo. ¿Vale? Yo que, a lo largo de mis últimos 20 años entrenando, donde he podido entrenar en canteras como Canoe, Estudiantes, Real Madrid, y actualmente en el Club de Baloncesto de las Rozas, he tenido la suerte de entrenar a muy buenos jugadores. Pero en muy pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, la varita de un entrenador puede llegar a dar ese don especial para que ese jugador tenga esa capacidad. ¿Vale? Yo, a Luca Donchini no le he enseñado a pasar la pelota. Yo no le he enseñado a leer baloncesto. Yo he reforzado conductas y he avalado situaciones del juego, pero al final esa capacidad innata del jugador para leer, para entender y para ejecutar el baloncesto tienen que venir adquiridas. ¿Vale? Al final yo creo que el talento, una de las frases que me he apuntado aquí, no sé si es de alguien, porque creo que serán partes y partes. He puesto aquí una frase que me ha gustado y venía medio interiorizándola, pero como tengo una memoria frágil y se me escapa, ya no tengo pelo, algo así como que el talento me da la habilidad para hacer algo mientras que el esfuerzo, el trabajo y la constancia tal vez algún día me dé la posibilidad de conseguir esta habilidad. Pero ojo, ¿eh? Mucho trabajo, mucha constancia, mucha repetición, quizás, quizás me permita algún día alcanzar esa habilidad. Mientras que con el talento es muy probable que lo pueda conseguir en muy poco tiempo. Vale. Chicos, nos vamos a poner en línea de fondo. Dejadme aquí tres balones. Rápido, dejadme aquí tres balones. Y ponerse línea de fondo, más o menos en esquina corta, ¿vale? En el vértice ahí de la zona. Bien. Vamos a meter un poquito de caña, ¿eh? Vamos a activarnos para la primera parte, para la primera parte, vais a salir dos jugadores, vamos a trabajar una situación de dos contra cero, ¿vale? Vais a salir corriendo hacia donde estoy yo, vais a rizar en este primer cono, ¿vale? El cono que está más metido hacia adentro es sobre el que vais a rizar, ¿vale? Yo voy a rizar, yo os voy a pasar el balón a uno de los dos y vais a jugar hacia 45 para penetrar, ser muy verticales, ¿vale? Muy verticales con uno o dos botes para pasar, ¿vale? Bien. El jugador que no tiene balón, yo lo que les pido a los jugadores es que se acostumbren a jugar a la altura del balón. No tiene por qué ser esquina, no tiene por qué ser 45, sino que tengo que estar en una línea de pase a la altura del balón, ¿sí? Es decir, que si yo de repente a la hora de jugar aquí y decido dar un pase por encima de la cabeza, ¿vale? Pues que juegue más o menos a la altura del balón, ¿sí? Si ya estoy en la esquina, probablemente el timing no sea bueno y cuando el balón llegue a ese jugador ya no llegue con la ventaja suficiente para atacar el aro, ¿vale? Entonces ahora vais a salir los dos primeros, yo pasaré a uno de los dos, jugáis hacia el cono de 45, un bote muy duro, penetro y oblo. No voy a decir qué tipo de pase tenéis que dar, ¿vale? Puedo acabar en tiro o puedo acabar dando un bote para parar y tirar. La finalización la elegís vosotros. Igual que cuando jugáis, elegís vosotros. ¿Vale? Yo marco una pauta y el jugador toma una decisión. Repetiré constantemente esto de pauso, leo y ejecuto. Mis jugadores están cansados de las mismas frases de pauso, leo, ejecuto, pauso, leo y ejecuto. Pero al final es la clave. También es lo que decía Ana con otro lenguaje, pero es la pausa que tenía que tener el jugador, el poste bajo, leyendo la línea de fondo. Esa pausa, mientras este jugador penetraba, es a lo que se refería, ¿de acuerdo? Pues nosotros vamos a jugar igual. ¿Vale? Empezar con actividad de pies. ¿Vale? Esto ya me lo invento yo, simplemente como les veo muy parados, para que estén un poquito más de chicha, esto es, estáis si queréis jugando aquí, actividad de pies, rápido, línea de fondo, cuando yo diga ya, salimos, rizamos, hostia, os miráis unos a otros, esto es fácil, ¿eh? No es un logaritmo neperiano, que alguno está mirando como diciendo, hostia, ¿qué está contando el calvo? ¿Eh? Fácil, sencillo, ¿eh? ¿Preparados? Venga, actividad, ¿quién es el primero de cada? Venga, vamos, poned dos filitas, chicos. Venga, barrio sésamo, venga, fila uno, fila dos, claro, barrio sésamo, estos dirán, ¿qué cojones es barrio sésamo? Claro, venga, preparados, vamos, venga, salgo ya, salgo ya, vamos, va, hacia el día de fondo, juega 45, divido, bien, perfecto, venga, otros dos, actividad, actividad, sal, activa, 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 activa un poco, hostia, vamos ahí, venga, ya, dale, pam, 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 vamos, hacia 45, venga, de momento todos deciden acompañar la penetración, dame, dame otro balón, venga, dame, juego, sal, 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 dale, juega, hacia, vale, perfecto, bien, de momento todos han escogido la misma opción, es decir, han reaccionado a una posible penetración, vale, han reaccionado, yo no he hecho mucho hincapié en el detalle, vale, y ellos han acompañado una penetración, han sido verticales desde 45 y todos juegan acompañando, vale, bien, ahora, vamos a jugar con una posible ayuda, de acuerdo, una ayuda larga, y ahora vamos a simular que los dos somos jugadores exteriores, vale, entonces ahora voy a acompañar, pero en vez de acompañar la penetración por línea de fondo, ahora voy a acompañar fuera de 6,75, con un concepto que los entrenadores, vale, para el 2x2, es el concepto de alargar o aislar la ayuda, vale, alargar la ayuda lo máximo posible, entonces ahora voy a penetrar, voy a jugar fuera de 6,75, de acuerdo, y cuando reciba, voy a hacer una pausa de un segundo, que con el tiempo tendría que ser menor esa pausa, y voy a jugar otra posible penetración, vale, es divido, doblo, y una vez que doblo, pauso, y vuelvo a penetrar, ¿sí? Perfecto, venga, preparados, activos ya de pies, activos de pies, pam, 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 ya, venga, tú que la pones bien en el suelo, juega bien, 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 perfecto, pausa, muy bien, perfecto, vale, otros, juega ya, ya, sal, vamos, 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 venga, juega ya, juega ya, ponla del suelo, Dios, qué estilo, venga, ahora ya si lo hacemos a cámara rápida, otro balón para mí, preparados, deja, deja ese, venga, ya, salgo, ponla del suelo, ponla del suelo rápido, vale, perfecto, bien, seguimos evolucionando, vale, seguimos evolucionando, ahora, ¿cómo vamos a trabajar? La primera situación es la misma, pero ahora vais a tener que jugar, divido, doblo, divido, doblo, y hay que reaccionar, dame la pelota, vale, esta primera parte es muy sencilla, no hay nada novedoso hasta aquí, cero novedad, vale, ahora, poneros los dos en 45, ya hemos salido de la penetración, ya hemos salido de esta primera parte, ponte en 45, ponte en 45 para jugar, la pones en el suelo, vale, vas a penetrar, lo vamos a hacer ahora un poquito a cámara lenta, porque es más difícil, ponla en el suelo, bien, tú juegas a la altura del balón, recuerda, a la altura del balón, das el balón, vale, y ahora pausa, vale, ahora pausa, ahí, sin jugar ahí en la pintura, no vaya a ser que nos piten 3 segundos, y a partir de ahí, tú la vas a poner en el suelo igual, para jugar hacia línea de fondo, o por el medio, lo que tú quieras, vale, y tú vas a reaccionar a esa penetración, puedes abrirte, puedes abrirte, de acuerdo, tú vas a penetrar, vas a doblar, y lo mismo, imagínate, ábrete, da el balón, pausa, juega otra vez uno contra uno, reacciona a esa penetración, venga, decido abrirme, que es lo más sencillo, venga, perfecto, tenemos que jugar, 3 penetraciones, y finalizamos, ¿sí? 3 finalizados, o sea, 3 penetraciones, para luego finalizar, repito, pauso, leo y ejecuto, vale, hay un momento de pausa, cuando me dan el balón, hay un momento de pauso, quizás estoy en posición semiflexionado, hay un momento que subo el centro de gravedad, que en esta pausa, bum, para arrancar, también hablaba Ana del peso, cambiar el peso del cuerpo, vale, los pesos del cuerpo siempre sobre puntas, pero ese momento de la pausa, de subir el centro de gravedad, el defensor sube, y paaa, la pongo en el suelo para arrancar, vale, 3 penetraciones, preparados, actividad, actividad, sigo, 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 ya, vamos, 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 ponlo en el suelo, reacción a la penetración, rompe, 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 ábrete, ábrete, juega, pausa, sigue, sigue, ábrete, ábrete, juega, juega, sigue, bien, termina, termina, bien, perfecto, ojo, ahora yo he hecho la trampa, porque claro, yo les he dicho, juega a la altura del balón, pero él también ha hecho una cosa muy buena, es que de repente ha dicho, bueno, imagínate que está colapsada esa zona, ¿por qué no podría haber un pase aquí, a 45, aunque penetra a la altura del balón? Hombre, normalmente esa esquina siempre estará ocupada, ¿vale? Es muy probable que la norma que deis todos los entrenadores, que siempre que haya penetraciones desde 45, cabecera, las esquinas, en baloncesto son sagradas, las esquinas siempre han de estar ocupadas después de cada penetración, ¿vale? Entonces, bueno, repito, puedo llegar a ocupar otra posición, y no habría ningún problema, el problema de no jugar a la altura del balón, es que este jugador, cuando la pone en el suelo, y es vertical, su campo de visión, es un poquito menor, ¿vale? Es un poquito menor, por lo tanto, esa línea de pase, es una línea de pase compleja, para este pasador, de ahí que a la altura del balón, hacia la línea de fondo, es toda mi visión marginal, pero una vez que yo estoy aquí, buscar un pase, hacia esa zona, para mí como pasador, es más compleja. Bien, ahora vamos a jugar otra reacción a la penetración, y aquí sí que pido creatividad, y me encantaría ver, en los campos de baloncesto, me encantaría ver, a entrenadores valientes, a entrenadores que no coarten cierta libertad, porque cuando yo veo los partidos de la Euroliga, de ACB veo poco, pero Euroliga los grabo muchos, y sí que evidentemente hay equipos que veo, veo más que otros, pero siento envidia, cuando veo a jugadores, por ejemplo, como es el caso del Madrid, al Facu, que de repente le veo dar un pase, por detrás de la espalda, tal, y hecho en falta, que en cantera, hagamos este tipo de pases, es decir, al final, todo se entrena, yo en mis cinco temporadas en el Real Madrid, la evolución de Rudy Fernández, fue la evolución de un jugador, con un físico complicado, ya venía con Dolores de la espalda de Portland, pero su evolución le hizo ser un jugador diferente, le hizo ser un jugador diferente, al final ganó mucho en calidad de pase, ganó en toma de decisiones, pero, pero, siempre era un jugador tremendamente valiente, un jugador muy descarado, vale, y cada vez su velocidad de ejecución, vale, era un poquito más lenta, pero su capacidad de decisión, era exquisita, ahora lo que vamos a hacer, en la siguiente toma de decisiones, nosotros como jugadores, vamos a penetrar, y el otro compañero, lo que va a venir es a jugar aquí, cógeme otro cono, rápido, el jugador que no penetre, tiene un cono, un cono, un cono, un cono, una seta china, un llámese X, bien, ahora el que no tenga la pelota, vale, el que no tenga el balón, va a tener que rizar en el primer cono, y venir de trailer por la calle central, vale, ahora ha hecho la trampa, ahora vais a tener que penetrar, pero ahora yo sé que quién viene detrás, ahora detrás tienes un tío que te la va a poner para abajo, tú se la vas a pasar, y el otro la va a poner para abajo, ves, he oído por ahí, coño, alíup, hostia, valiente, bien, ¿por qué no? oye, este pase al tablero, a mí me mola de la hostia, yo cuando juego y de repente digo, toma, pum, ponla por detrás, claro, a lo mejor una levi no la mete para abajo, pero ¿y por qué? ¿qué hay de malo en que den ese pase? Hombre, entiendo que con uno arriba y uno abajo, hostia, os de un chungo a la patata y digáis, oye, Gaby, esto mola, pero, sí, pero es que la temporada regular de cualquier equipo, que sean 25 o 30 partidos, he hecho en falta de verdad esa creatividad, vais a tener que pasar el balón al jugador que viene detrás vuestro, elegir el pase, tenéis que saber por dónde corre, esta conexión la tengo ya, ¿vale? yo doy por hecho que ya os conocéis, lleváis entrenando 80 sesiones desde que ha empezado la temporada, ya sé perfectamente con la pareja con la que voy, ya sé si la pega al canto, ya sé si se la voy a dar cerca del aro o no, lo que va a hacer, si finaliza con derecha o con izquierda, hostia, ya os conocéis, por eso doy por buena la conexión, ¿sí? se la tienes que pasar al jugador que venga por detrás de ti, preparados, actividad, ahora lo vamos a ver, entrenadores, vamos a ver el nivel de conexión, ya, venga, 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 Riza por aquí, no, 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 otra vez, otra vez, para, 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 no, no, no le mires, no, no le mires a él, tú mira la canasta, cómete la canasta, rompe la canasta, vamos, aunque te salga Edith Avares, me cago en la hostia, la, no, no le mires, tú ya sabes que viene, ¿no? Pónsela, Rizas en el primer cono y rizas en el naranja, el que no tiene la pelota, riza en el naranja y corre a la canasta, vale, viene de trailer, ok, venga, ya, te la pongo otra vez a ti, bien, ¿está mal? A mí me mola, a mí me mola, a mí me mola, actividad, actividad, jueguen, ya, venga, venga, tú estás como loco diciendo, a ver si me la pasa a mí, que voy a pegar un pase de la hostia, vamos, va, una más, la última, algo que no haya visto, te la voy a pasar a ti, es una broma, va, va, ya, ya, bien, tíos, ¿cuántas, cuántas situaciones vemos en un partido de finalizaciones, de un 3 contra 2, de un 2 contra 1, que de repente voy a meter canasta, y viene por ahí uno midiéndome los pasos, es súper frecuente, hay veces que está el lenguaje verbal de, yo no sé, me da igual, cualquier gesto, pásamela, que voy detrás, ¿vale? Malo ha de ser que el que vaya por delante sea sordo, entonces es una putada, si el que va por delante es sordo, pues, pues, pues tiene que tener una vista fina de pelotas, ¿vale? bien, sentaos, 30 segundos, vale, ya para el siguiente ejercicio, vamos a ir más rápido, bueno, vamos bien de tiempo, ya para el siguiente ejercicio, vamos a incluir ya lo que yo llamo la defensa pedagógica, es decir, le vamos a poner cierta dificultad al ejercicio, ahora de momento el jugador va experimentando cosas, se atreve a hacer cosas, el entrenador le invita a que haga más cosas, porque ellos, claro, ven cosas en la tele y dicen, ¿y por qué este hombre lo hace y no yo? Al final, porque este hombre lo entrena, vale, repito, y cuando vemos a determinados jugadores tirando la patacoja, a veces, pues sí que muchas veces se nos puede la típica exclamación de, joder, el Navarro este que las tira así a la patacoja, claro, es que entrena tirando a la patacoja, pero no entrena tirando 10 tiros, es que los 1000 tiros que hace, los hace a la patacoja, entonces cuando tiran un partido y tira sobre un apoyo, o Marcelinho, o Rudy, cuando les vemos tirar sobre un apoyo, no es casualidad, es que al final, son jugadores que con el paso del tiempo, pierden velocidad de ejecución, y tienen que reinventarse, y esto con el paso del tiempo, lo vamos a ver en un jugador como Yul, evidentemente Yul, esas piernas van a tener caducidad, y una fecha caducidad, entonces, ojalá tengamos la suerte de verle muchos años, y que le respeten las lesiones, y veremos la evolución de un jugador, donde su nivel físico, y su capacidad tan explosiva, va a ir reduciendo, y por contra, va a ganar, una cantidad de recursos técnico-tácticos, asombrosa, lo veréis, vale chicos, siguiente ejercicio, vamos a jugar, de la misma manera, rápido a la pista otra vez, como estábamos, ya, 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 venga, otra vez, vuelva, vuelvan a la pista, ahora, mismas dos filas, mismas dos filas, pero va a haber una en el medio, una en el medio, venga, la evolución pedagógica del ejercicio, vamos a ir al dos contra uno, vale, para que luego evidentemente, cuando ellos vayan al dos contra dos, que vean el tipo de pase más importante, para cada ocasión, lo vais a medir vosotros, antes, en el clínic de Ana, Ana daba dos tipos de pase, dos tipos de pase, a los jugadores interiores, hablado de, o bien del pase picado, o del pase por arriba, si bien es cierto, que, en edades de formación, el pase de, por arriba, es un pase más complejo, siempre y cuando, pues no juegues contra niños mucho más grandes, vale, o en este caso, tú defiendes a niños más grandes, donde evidentemente, le van a echar el balón por encima, yo este fin de semana, he jugado un partido, en categoría infantil, he tenido la suerte, de poder ganar a un equipo, que tenía dos jugadores, que pasaban los dos metros, vale, entonces, se la pasaban por encima, como es lógico, y nosotros, pues no podíamos llegarles, pero bueno, que es lo que pasa, que cuando bajaban la pelota, a una altura terrenal, pues ahí, sufrían un poquito más, aquí vosotros, vais a elegir el tipo de pase, yo que le digo a mis jugadores, que tienen que elegir, en base al defensor, los defensores, no son estatuas, normalmente son, gente móvil, sí que les digo, que por ejemplo, con los pases dentro de la pintura, hay que hilar muy fino, porque normalmente, las primeras ayudas, suelen ser jugadores grandes, vale, es decir, cuando buscamos esa penetración, que hemos hecho antes, esa penetración tan vertical, aquí esta primera ayuda, suele ser un jugador grande, normalmente los jugadores grandes, su intención es cambiar tiros, imaginaros que yo fuera, por poner el ejemplo, Edith Avares, imaginaros que Edith Avares, penetra, la imaginación tiene que ser brutal, soy Edith Avares, vale, más o menos tenemos las mismas manos, y algún que otro miembro, pero el resto del cuerpo, no lo tenemos ni parecido, si yo salgo a esta ayuda, imaginaros, Edith Avares, penetra, ¿conocéis algún interior, que salga con las manos aquí? Yo creo que no, si mido 220, y me pongo aquí las manos, cambio tiros, por eso normalmente, el pase picado, el pase picado, sobre mano exterior, o en este caso, en función de, de donde te salga yo, es tu elección, el problema es que a medida, que vamos creciendo, como jugadores, antes decía Ana, el espacio se reduce, porque somos más grandes, y el tiempo se reduce, cuando eres cadete de primer año, yo te dejo, en torno al segundo, en la toma de decisiones, si fueras cadete de segundo, la toma de decisiones, está por debajo del segundo, y si eres jugador junior, o senior, cuatro, cinco décimas de segundo, si tardas más, mala decisión, si no lo entreno, es complicado, por lo tanto, esto hay que entrenarlo, y sobre entrenarlo, vale, entonces ahora, la situación va a ser la misma, los dos primeros, vais a jugar la misma situación, pero el del medio, va a salir, va a rizar aquí en este cono, y va a defender, este dos contra uno, vale, y en este dos contra uno, amigo, suerte, si el ataque, lo hace regular bien, es muy probable, que acaben tirando a canasta, y si lo hace bien, es muy probable, que el porcentaje de meter, sea alto, porque es un tiro de porcentaje, muy alto, en el dos contra uno, salvo que evidentemente, en el dos contra uno, acaben tirando de 6.75, que me extrañaría, pero ojo, yo no doy normas, jugamos ahora, dos contra uno, actividad de pies, ya, y ya estás defendiendo, ponla en el suelo, rompe dos contra uno, rápido, dame otro balón, has fallado, va, dámela, 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 ha habido ya rebote, ya ha habido rebote, a la tercera la meto yo, que no entreno, vamos campeón, preparados, actividad, ya, vamos, ponla en el suelo, ponla en el suelo, y ataca, vertical, dame otra vez el balón, última, rápido, dámela, 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 juego, 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 ponla en el suelo, hostia, has tardado un rato, vale, bien, para mí, ojo, escucha, que si pongo a mi abuelita con las ruedas, ojo al parche, que el señor te ha dado unos dones, bien, importante, el 80% de los pases han sido cuanto menos buenos en cuanto a la elección, para mí lo importante es que sepan elegir, luego podría decir, mira, en la yema del dedo, corazón, creo que tiene que orientar hacia el suelo, hostia, yo no hilo tan fino, yo en el partido, yo como entrenador, prefiero que la toma de decisiones sea correcta, aquel jugador, en las décimas de segundo, que tiene que recibir la pelota, y tiene que armar el tiro, no sé cuánto tiempo hay, no sé qué, igual, 6, 7 décimas de segundo, hay entrenadores que le dicen, no, agarre, agarre en forma de T, no creo que en forma de T, ni qué hostias, o sea, me llega la pelota, y me va a poner un menado, un hostia, pum, en cuanto la puedo levantar, pues no sé si es la T o la Z, o yo qué cojones sé, pero tengo que levantarla rápido, entonces, una cosa es, que el niño, por ejemplo, haya un gesto de cadera, sabes, que yo he tenido jugadores que tiraban, o sea, completamente en los pies orientados, lo cual esto sí que es un, incluso puede haber incluso hasta un tema genético, pero bueno, tampoco soy muy purista, si levanta la mano, no metas el pulgar, que das, ponte tú, claro, algún jugador me ha dicho, ponte tú, a ver si eres tú más rápido que yo para tirar, digo, hostia, pues es verdad, digo, ya lo tiras como puedas, vale, siguiente ejercicio, vamos a ir ahora ya, a cuatro situaciones, de dos contra dos, la primera, vamos a plantear cuatro situaciones, la primera, dos para dos con dos exteriores, la segunda, dos para dos exterior interior, la tercera, dos exteriores, o sea, dos interiores, y la cuarta, la vamos a plantear con balance, de acuerdo, que es un ejercicio que habréis visto muchas veces, y, y, y bueno, que yo tengo como, como 47 objetivos, creo que son, entre 29 de defensa y 28 de ataque, una cosa así, pero tengo mil objetivos con ese ejercicio, y es con el que terminaremos, y a lo largo del año, aquí que tengo algún ayudante, y tengo gente que ha trabajado conmigo, sabe que lo hago muchas veces, bien, vale, me voy a quedar con, me quedo con esos, nos vamos a poner ahora en cuatro filas, fila ahí, está bien el rincón, ahí está bien, fila en el rincón, y en 6.75, 6.75, me quedo con este cono, toma, toma tú, balón, bien, ahora, los que vais por las calles, los que vais por las calles internas, los que vais por las calles internas, sois atacantes, vale, tú y tú sois atacantes, y los que vais por las calles exteriores, sois defensores, tú tienes que venir votando, para rizar en este cono y atacar, tú rizas en este cono, cámara lenta, lo hacemos, cámara lenta, rizo para atacar, rizo para atacar, rizas y defiendes, rizas y defiendes, dos contra dos, situación exterior, vale, esto es como el ejercicio que hemos hecho antes, de dos contra cero, pero ahora ya, hay un par de muñecos, que lo mismo te lo van a poner más complicado, ¿sí? Ahora el que eliges eres tú, vas a poder penetrar, vas a poder incluso pasar el balón, si no le defiendes la línea de pase, es decir, ahora eres tú el que juegas, situación de dos para dos, pero con pista abierta, ¿vale? Con pista abierta, la norma que hemos dado antes, es jugar más o menos a la altura del balón, aquí como jugadores, evidentemente en un entrenamiento, tú sabes de tus habilidades, y las de tu defensor, tú que eres compañero, y tienes conexión con él como atacante, hostia, ya te pongo cara a ti ahora, además es que te estoy viendo la cara, digo, claro, es que contra ti jugué el año pasado, claro, este la pone en el suelo de maravilla, y tú, que sabes en ese uno contra uno, lo que va a suceder, vas a tener que arriesgar más o menos, en función de la ventaja que pueda ganar, si yo te preguntase, ¿qué va a salir de ese uno contra uno? ¿Tú qué me dirías? Que va a meter canaza, joder, bueno, no le putees, ese va contigo, coño, vale, se va a escapar, dice, se va a escapar, pero ya si va a meter canasta, claro, yo soy tu compañero y digo, vale, pues que juegue contigo Rita, la cantadora, dale una fe, un poquito de fe, y mira, estoy yo aquí, con este pelo que el señor me ha dado, que envidia, y yo te voy a ayudar, pero ahora bien, se le va a escapar, ¿no? Estaría un poquito más pendiente, ¿quién te preocupa más que tenga el balón? ¿él o él? Te preocupa mucho más, ¿verdad? Vamos, clarísimo, lo tiene clarinete, fíjate si le va a preocupar, que se va a poner así, va a decir, mira, venga, venga, claro, evidentemente tú ya, buen zatorera, dirás, coño, es mi colega, ¿no? Entrena conmigo todos los días, se la voy a dar, dártela, esto que acaba de hacer este jugador, es grandioso, o sea, la toma de decisiones que acaba de hacer en defensa, a mí me parece súper inteligente, porque él ha valorado lo que va a supener esta ventaja manifiesta en uno contra uno, y ha dicho, no, 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 este es Lebrón James, un poquito más claro de piel, pero este es Lebrón James, y allí hay un trozo de Lebrón, pues entonces, ojo, que la tenga el trozo de Lebrón, pero si la tiene Lebrón es probable que la meta, ¿vale? Pues esto es, esto es ni más ni menos que el dos por dos, bola, venga, línea de fondo, ahora ya vamos a, eh, la versión real, real versión, ay, el pelito, eh, Dios, si entrenarás conmigo, el pelito ese, me cago en la leche, deja de tocarte el pelo, coño, cuando entrenas, ya, a canasta, a canasta, rompe, divide, hostia, estás bien, estás bien, estás bien, hostia, cuidado, cuidado, uff, hostia, eso se avisa, me dice, claro, me dice, me dice el pelos, joder, te lo ha avisado, te lo ha avisado, joder, pues para haberle avisado, échale un capote, coño, si me las ha avisado, hostia, al final la ha metido el colega, bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso le llamo yo conexión también, es una conexión, un poquito menos neuronal, pero está bien, siguiente bola, ahora, ahora, ahora mira lo que te va a tocar defender, ahora, ¿quién va a tener ataque? ¿quién va a tener? hostia, sonreído, eso significa que ha dicho, este la bota regular, sí, joder, qué cabrón, tío, macho, no seas así, tú la botas regular, y este ha dicho, hostia, a este no le dejo ni un gramo de distancia, este la va a poner, y se la voy a quitar, estos análisis son los que los jugadores en un partido deben de hacer, al principio ayudados por el entrenador, pero luego los jugadores tienen que tener la capacidad de decidir qué hacer, ¿vale? cuando yo pite, sales, rizas, metes canasta, tú vas con él, o sea, tú vas con él, y tú eres defensor, ¿preparados? ya, juego, 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 fíjate, fíjate, te va a poner fino, sí, 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 límpiasela, límpiasela, está hundido, está hundido, sigue, 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 ha votado, ha votado, ha votado, ha votado, ha votado, vale, bien, al final, él ha tomado una decisión correcta, él ha visto que es un jugador menos habilidoso, con valor en las manos, él es más pequeño, más rápido de patas, se ha hecho lo que tenía que hacer en el partido, fijaros la diferencia de un uno contra uno al otro, ¿vale? hay mucha diferencia, bien, vamos a jugar una más, ¿vale? una más, ahora, os voy a obligar a pensar, ahora vamos a dividir, vamos a disociar, este dos contra dos, para que sobre todo los que entrenéis en edades muy tempranas, los niños entiendan, el dos contra dos, como dos situaciones disociadas de uno contra uno, un uno contra uno con balón, y un uno contra uno sin balón, ¿de acuerdo? el jugador que tiene el balón, debe de generar una ventaja, el jugador que no tiene balón, tiene que ayudar a su compañero, ¿vale? yo la primera norma que doy a los jugadores, a los berjamines o alevines, la primera es, no molestar, eso es una norma fundamental, ¿qué significa no molestar? que si yo voy a meter canasta, tienes que intentar no ponerte muy cerquita de mí, porque si te pones muy cerquita de mí, o en la línea de juego, ¿vale? entendiendo la línea de juego, la línea que une, el jugador con balón con la canasta, ¿vale? es decir, yo en edades tempranas, la línea de juego, no la entorpezco nunca, o bueno, más que nunca diría casi nunca, jugador con balón aquí, línea de juego, vacía, jugador con balón aquí, línea de juego, vacía, siempre, ¿vale? como norma, a medida que vamos creciendo, hay que ver si la ventaja, que podemos generar con el jugador sin balón, nos ayuda o no nos ayuda, entorpeciendo esa línea de juego, de momento, no nos interesa, nos interesa que el jugador con balón tome decisiones, y el jugador sin balón, reaccione a la penetración, es decir, reaccione a la ventaja del uno contra uno, ¿sí? ¿preparado? debes de escaparte de él, o piensa otra, no, de otra manera, te lo voy a decir de otra manera, intenta jugar contra él, en una situación de la pista, donde él sufra contigo, piensa lo que te he dicho, ¿sí? o sea, que no te dé miedo, como si tienes que postear con el culo desde ahí, ¿eh? te digo, te da un ejemplo para que la gente piense, y los entrenadores piensen, ¿preparados? ¡espera, espera, 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 si sale él! ¡ya! ¡juego! ataca, ataca, reacciona la penetración, ¡mira dónde está la ventaja! muy bien, fíjate que el pase para mí es un pase difícil, yo nunca daría ese pase, antes Ana, en el tratamiento del balón al pivot, ese balón tiene una dificultad muy grande, es decir, si ese balón no llega limpio, o sus manos no están muy bien orientadas para recibir ese balón, es muy probable que ese balón vaya disparado, si el balón va picado, la visión para que el jugador cuando realiza los apoyos, el balón sube, y el balón incluso cuando es un buen pase, el balón cuando toca el suelo en un pase picado, sube con fuerza, para que con los apoyos y con la flexión y los pesos del cuerpo, pueda subir, si ese balón no llega limpio, el que acabas de dar, es muy probable que sea un balón que se vaya afuera, mientras que si es un balón picado, el 95% de las veces llega con éxito, ¿vale? piénsalo, bien, vamos al siguiente ejercicio, voy a mantener una estructura similar, para que no tengamos que cambiar de ejercicio, ni nada por el estilo, ahora pegar estas filas, pegarlas aquí, también, al lado de la suya, vale, ahora vamos a jugar exterior, exterior y interior, ¿vale? ahora va a haber uno pequeño y uno dentro, me da igual que seas grande o pequeño, pégate, dame la bola, ahora solamente nos olvidamos de los conos exteriores, y solamente usamos ese cono, ¿ok? vale, ahora vamos a jugar, de tal manera, que sois una pareja, vosotros dos sois pareja de atacantes, o, vosotros dos sois pareja de atacantes, en función de a quién pase yo el balón, el jugador, el jugador que está, más metido hacia adentro, hace el mismo ejercicio, riza, y el que está más hacia adentro, riza, salir, para que lo veamos despacito, rizáis, bien, y yo decido pasar el balón, si yo doy el balón hacia este lado, stop, atacáis tú y tu pareja, tú tienes que venir a defender, y tú tienes que ir a defender, ¿vale? y jugaríamos dos para dos en un lado, tú ya que estás cerquita de la canasta, le juegas cerca, yo aquí, como detalle incidiría simplemente, en este detalle, como para jugar al poste bajo, ven, defiéndele, yo aquí intentaría, te doy una, no sé, un consejo, para jugar de manera interior, yo siempre digo de manera perpendicular, ¿vale? defiéndeme, intentar crear un eje de fijación, tú ya intentarías ganar un mejor ángulo de pase, ahora ya, jugamos con una estructura de jugador exterior, y jugador interior, ¿vale? intentar crear un eje de fijación, o bien con el antebrazo, o bien con la espalda, o bien con el culo, ¿vale? un eje de fijación, y siempre fijando el blanco, lo más alejado, fijar el blanco, lo más alejado de mi oponente, en función de este jugador, si es más o menos grande, a lo mejor me interesa fijar el blanco, si soy un pivot más bajito, fijar el blanco más abajo, dame el balón, y desde aquí, o poder postear, o poder pivotar, para poder encarar y jugar uno contra uno de cara, en el poste bajo, ¿vale? ¿sí? y a partir de este balón interior, empezaríamos a jugar, ¿eh? ¿vale? a partir de este uno contra uno interior, jugaríamos, tú ahora ya tienes que elegir, pero yo como entrenador, no te voy a decir, lo que creo que puedes hacer, tú tienes que leer, e interpretar, una vez que el balón esté en el poste bajo, lees, tienes que ver la capacidad de tu compañero, para poder tomar decisiones en el poste bajo, y en función de esa capacidad de decisiones, tomar tú la siguiente decisión, ¿preparados? línea de fondo, hay que enseñar, a los jugadores, a que piensen, no son meras máquinas de ejecutar los ejercicios del entrenador, ¿vale? los jugadores tienen que aprender a elegir, lo mejor siempre, ensayo-error, ensayo-error, ¿preparados? los que estáis, ¿vale? los que vais a jugar de interior, estáis fijos, ¿preparados? venga, salimos los dos primeros, venga, 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 atacas, atacas, métete al poste bajo, para, stop, no ha quedado claro, hay que jugar a partir del balón al poste bajo, entonces, cuando dé el balón aquí, cámara lenta, cámara lenta, sal, 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 sal tú, cámara lenta, en cuanto yo le pase el balón al de este lado, fijas, y tú intentas jugar hacia 45, para mejorar el ángulo de pase, para jugar este balón, ¿eh? ¿sí? y a partir de aquí es donde tomo la decisión, venga, va, rápido, va, jugador interior y exterior, venga, venga, ¿preparados? no, sal, 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 joven castor, tus piernas te permiten correr más, ¡ya! dáselo, fíjale, bien, ¡juega! Bien, muy bien, perfecto, bien, vamos a ver la opción, otra vez, balón, te has puesto contento, pero yo creo que te ha dejado él, él es colega tuyo, te ha dejado, ha dicho, lúcete en el clínic, ya que el domingo no jugaste un puto minuto, bien, ponte aquí, ¿quién le ha pasado? venga, tú, guapito, venga, aquí, ¿quién defendía? poco, pero estabas delante, venga, también, bien, has pasado el balón, cuidado, no hagas tres segundos, dásela, bien, ¿qué has tomado, qué decisión ha tomado este jugador? ya se lo ha pasado, gracias, observador ante todo, ¿qué ha hecho él? ir al tiro libre, bueno, para mí que has cortado como un animal, esto como andamos pequeños, pasar y cortar, el estigma del baloncesto, no, pasar y cortar, como todos los del mini, así nos va, bien, ¿por qué has decidido tomar esta decisión? ¿por qué has hecho eso? piensa, para si estoy solo, pues, para si, a ver, habla aquí, si estoy solo, me la da, y si no me la da, me abro, pues ya le puteas, si no te la da, ya le puteas, porque le has dejado, ah, te abres, bien, fijaros, fíjate, si él no es un poste que domine, salvo que este jugador, se doble o salga la ayuda, ¿vale? aquí yo, por ejemplo, ¿qué te recomendaría? hombre, si fuera otro, si fuera, pero aquí en este poste bajo, hombre, ahora ha salido bien, pero yo a priori diría, voy a intentar darte una línea de pase segura, ¿vale? y entonces, si él le intenta poner el balón en el suelo, y no hay línea de pase, intenta, apriétale un poco, ahí juega con antebrazo, que no sea fácil, aprieta, apriétale, ahí, yo intentaría venir a esta línea de pase, ¿vale? pero ojo, si tú decides esta otra opción, ¿sabes cuál es el problema? que si él se queda sin bote, va a tener un problema, ¿ok? si tú crees que él va a ganar ese uno contra uno, no me importa que hagas lo que has hecho, pero si ahí hay un poste no dominador, no debemos de dejarle aislado, ¿sí? ese dos contra dos, es difícil aislar a un interior, si no hay una opción de una ventaja muy clara, hay que ayudar a los compañeros dando una línea de pase, ¿sí? ¿ok? vamos a jugar otros, a ver cómo veamos otro ejemplo, ¿preparados? no, otros, a ti ya te la ha metido, pues ya estás sentadito allí conmigo, ¿preparados? ¡ya! a defender, poste bajo, ¡ya! ¡duro! ¡duro! bien, aquí, aquí sí que es más claro, yo creo que había, había una diferencia de peso y de altura, en este caso, que limpie la pista, este jugador de 45, si limpia la pista, me parece una buena decisión, ¿vale? pero porque yo creo que aquí sí que había una situación clara, sin llegar a ser una situación de mismatch, pero yo veía una situación clara de ventaja, en ese caso le puedo limpiar la pista, para evitar una posible ayuda, o un flash defensivo, entonces, en este caso, me parece una decisión acertada, en el caso anterior, no, lo que pasa es que el jugador, repito, al principio, lo que tiende es, a que el entrenador le dé, no las pautas o las herramientas, sino que está acostumbrado a que al entrenador le demos la solución, ¿vale? es decir, paso, corto, me voy aquí, esquina, inversión de balón, ahora jugamos pim pim, yo casi nunca que planteo situaciones con oposición, casi nunca doy soluciones, es más, intento poner más limitaciones, o bien despacio, acotando lugares de la pista, o bien, que es lo que peor lleva cualquier jugador de baloncesto, es hacer un ejercicio con oposición, limitando el número de botes, yo cada vez que digo, un bote por jugador en cada recepción, me miran como diciendo, joder, que gilipollas, otra vez, macho, que pesado, ya, pero luego cuando jugamos al partido, y damos ese pase extra, ¿verdad? ese balón de divido, doblo extra, un segundo extra, la pongo, hostia, que bien, que buen pase, ya claro, pero hay que entrenar, si yo les dejo poner el balón en el suelo, cada vez que lo reciben, los niños que vienen de la herencia del minibasket, los que entrenáis en categoría especialmente infantil, o primer año de cadete, el jugador tiene la inercia, como les pasa a ellos, muchos de ellos, de potenciar el uno contra uno, pero nunca el pase, es muy difícil que el jugador, cuando reciba, esté con la cabeza levantada, para decir, balón me llega a mí, siguiente, esto de triple amenaza, lo entrenamos mucho, pero al final la triple amenaza, es casi siempre para poner el balón en el suelo, ¿de acuerdo? Jugadores, tenemos que ver lo que pasa en la pista, tenemos que interpretar qué está sucediendo, ¿vale? Hay que interpretar lo que está sucediendo en la pista, bien, vamos a jugar otra situación de un ejercicio, que yo no lo había visto, no lo había visto, lo copié ayer, para no hacer los que hago yo siempre, porque si hay los que hago yo, pues ya me lo sé, jugador en 45, ahora te pasa la pelota, un jugador, sí, tú, cédele, muy bien, con cariño, atacante y defensor aquí en poste bajo, vamos a jugar dos interiores, esto es más difícil de ver, esto es más fácil de ver en un baloncesto, no sé, bueno, dependiendo de la construcción de cada equipo, pero con dos interiores puros, es más difícil de poder ver, ¿vale? Defiéndele, y otros dos aquí en el poste bajo, en el taco, más o menos, alguien que defienda, venga, dale, dale ahí, Candela, bien, vas a trabajar para recibir un poco de batalla, ¿vale? Que haya un poquito de batalla que nos vendría bien, tú vas a meter el balón interior, otro jugador con balón, o sea, sin balón aquí, y el ejercicio es sencillo, ¿vale? El ejercicio es, a partir de esta primera batalla, juego a través de este balón interior, lo hago ahora de momento, no tienes defensor, ¿vale? Y aquí voy a jugar a partir del pase skip, es este balón desde aquí, allí a 45 del lado débil, dalo, bueno, aquí si te ve a Ana Montañana, te echaría una bronca de la hostia, con razón, porque ese pase de pecho es complicado, tienes aquí un defensor, pero ya sería un pase más con la mano exterior, pase de sobaquillo, pase aquí, aquí, ¿vale? Tú intentarías ponerte por delante, ¿vale? El defensor que no reciba fácil, y tú puedes leer, a partir de aquí tú lees, si él no recibe fácil, puedes subir, ¿vale? Y si tú recibes aquí, dásela, poste alto, tú aquí intentas jugar una situación de autobloqueo, para intentar ganar el corazón de la zona, ¿vale? Una vez que yo estoy aquí, yo no puedo porque está en tres cuartos, y tú pasas allí, ¿vale? Dásela primero a él, yo aquí no puedo, él ha subido, se la pasas, tengo que intentar aquí, ganar un autobloqueo, para intentar recibir aquí, como quieras, picado o no picado, esta situación de high low, alto bajo, ¿eh? ¿de acuerdo? ¿sí? Repito el ejercicio, balón interior, a partir de pass skip, intenta negar tres cuartos por delante, que no reciba fácil, si no recibe en uno o dos segundos, tienes que subir a ayudar, ¿vale? La defensa, pasa al ataque, si la robas, ¿vale? Espero que no la robes, pero si la robas, podrías meter que no hasta allí, ahora no lo hagas, porque me jodes el ejercicio, ¿preparado? Atento, porque si yo ahora la pelota la paso aquí, mira, ¿dónde estás tú defendiendo? Y si, ¡ay, tío grande! ¿vale? Pero ojo, ojo, sin perder mucho de vista a tu par, ¿eh? Pistolitas, triángulo, entre el aro y, ¿vale? Y a partir de aquí es donde empiezo a jugar, ¿sí? ¿preparado? Esto difícil, ¿eh? Yo no he visto esta situación, o sea, sí la puedo ver en cantera, pero empezar con dos postes bajos es más difícil, ¿eh? En formación. ¿Preparado? ¡Juego! ¡Fíjale! ¡Fíjale! ¡Pas skip! ¡Fíjale! 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 ¡Si no hay, subo! ¡Intenta ganar! ¡Ya! ¡Juego! ¡Alto bajo! ¡Date la vuelta! ¡Vuelta! Bueno, bien, muy bien, el gesto, el gesto de darle la línea de pase, pero fíjate que en vez de darle la línea de pase aquí donde se la has dado en un espacio intermedio, si la línea de pase se la das allí, consigues alargar la ayuda un poco más, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Este concepto es complicado de jugar. Para vosotros es muy complicado, ¿vale? Es también para que los entrenadores vean a partir de dos jugadores interiores cómo podemos ganar, ¿vale? Cómo podemos ganar y son situaciones que debemos de intentar también, ¿vale? Por último, vamos a ir a la última situación que es un balance de dos, muy, muy frecuente, ¿vale? Este lo habréis trabajado infinidad de veces y con esto terminamos la charla. Venga, poneros ahí en prolongación, venga, prolongación del tiro libre, prolongación de libre en la banda afuera, prolongación de libre en la banda afuera, igual en el otro lado, dos atacan, dos defienden, ya, vamos, ya, 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 pum, venga, ¿quién ataca? Allí también, prolongación del tiro libre, vamos, ¿quién ataca? ¿quién defiende? ¿vale? Uno que ataque, uno que defienda, allá estáis, prolongación del tiro libre, ahora ya aquí, para mí sería la máxima, la máxima exposición del dos para dos, como una situación real de juego, ahora hay ataque, después del ataque hay una defensa, ¿vale? Sí, ahora ya puedo jugar reaccionando a la penetración, me da igual que juguéis a partir de un interior o un exterior, no vamos a hablar del bloqueo directo, ayer ya tuvisteis ración de bloqueo, entonces, aquí vamos a hablar de las posibles ventajas que generemos, yo te doy el balón a ti, empieza el balón, y tú ahora ya decides, si juegas a partir de 6.75, si juegas en el taco del lado contrario, jugador interior y exterior, si decides que eres sumamente superior, y juegas en el lado del balón entorpeciendo a la línea de juego, pero ahora a partir de lo que hagáis, hay consecuencias, o buenas o malas, si lo hago bien, habrá canasta o rebote ofensivo, y si lo hago mal, habrá pérdida de balón o rebote defensivo, ante lo cual, hay que defender mi canasta, ¿vale? es dos contra dos con balance, ¿sí? Atacan ellos, defiendes, y luego van a atacar ellos, ¿vale? Ya después de la paliza que te has pegado atacando y defendiendo, descansas, te damos la opción de descansar también, ¿preparados? ¡Juégalo! ¡Ya! ¡Ataco! ¡Ya! ¡Vertical! ¡A la altura del balón! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vale! Ya has perdido el balón, ¡Hala! ¡Se la has dado! ¡Se la has dado! ¡Venga ya! ¡Dalo! ¡Ya a defender! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira dónde tienes la canasta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡A defender! ¡A defender! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¿Quién ataca? Allí, tu colega. ¡Vamos! ¡Ventaja! ¡Bien! ¡Una más! ¡Bien! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Vale! Aquí ya es un ejercicio, yo creo que a nivel visual ya habéis visto la mecanización de este ejercicio es igual, ¿vale? Ataco, defiendo, defiendo, descanso. Aquí al final, sentaros chicos, sentaros. Por favor, dadles un fuerte aplauso a los chicos. Muy bien. Vale. Pues nada, yo con esto ya concluyo. Yo siento haber ido tan tan rápido, pero me han pedido velocidad. Así que nada, si os he contagiado una miajilla de ilusión, me voy por satisfecho. Gracias. 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 Gracias.